¿Qué es lo que se llama el E-B-E-T como persona? Lo consigue una persona normal, como cualquier, lo que pasa es que en lo que le está mal contratando. ¿Le llena de la puerta? Es que se supone que está baja de plata y... y puesto que le está promocada su marca de gint, a veces pinga. ¿Te vas a comprar una? ¿Te vas a comprar una? Gracias, buenas noches Dígame usted qué quiere decir, señor Bueno, ¿cuál es el tema del día? Bueno, no escuchó lo que le dije entonces, porque lo he anunciado, se lo va a repetir Cabeza de pinga Es una desgraciada No califiques así, hermano Y tu cabeza de pinga No, porque como tiene plata, cabeza de pinga ¿Tiene plata? Sí, pero señor Ganoso, ¿qué me da? ¿Usted tiene correo a este señor Ganoso? No, por supuesto, por supuesto ¿Y también tiene una calcetí? Hola Hola, mi estimado señor Ganoso ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Este es la mierda ¿Ah, ese es tu nombre? Ya, se chupó Mariana, ¿cómo estás? Quieres preguntar acá a la gran Sandra Muente que nos está acompañando ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Oye, yo te quería preguntar cómo puede estar con la calcetina ¿Qué cosa? ¿Qué dice este televidente? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Aló, buenas noches ¿Con quién hablo? Con Melisa Melisa, ¿cómo estás? Estamos allá con Sandra Muente, ¿qué le quieres preguntar? Sí Ah, felicitarla por haber quedado en el tercer lugar en el Latin American Idol Gracias A ver, señor, tu cara de gay Aló Aló, buenas noches, ¿con quién hablo? Con Karina Aló Sí, te escucho, adelante Con Karina Karina, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú de la pregunta que hemos hecho acá con el doctor Tomás Angulo? Bueno, que Angie ya no cambia Y quisiera saludar al doctor Angulo Y quisiera hacerle una pregunta ¿Por qué le tiemple el culo? Qué bonita La vocecita tierna Hola, muy buenas noches ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Pablito ¿Pablito? Sí A ver, Pablito Pablito, que lo nunca Ya, Pablito Pablito Te lo escucha a tu madre Están locos Regresamos después de este corte comercial Y... Hacemos un paréntesis a lo que se refiere Magali La gente no se centra bien En la pregunta del día Por ejemplo, la pregunta del día de ayer fue ¿Qué opinas sobre la caída de Magali? Y bueno, la caída de Magali Sí Ya está en picada Pero lo que hace tiempo ya comenzó la caída Fue la de tu pelo Que va Bien, ok Hola, buenas noches ¿Qué tal con Quilabro? Con Diego Diego, ¿qué opinas? Pelauca de pichón Y... Nada más me descabezé mi pichón Gracias, gracias Que tengo sed Ya que estás tratando de ese tema Quería decirte que Tienes una cabeza de pinga increíble Sí, sí Gracias, gracias, gracias Bien, seguimos acá con el tribunal de la tele Realmente ese televidente que llamó Se pasó de educado Es parte de... de... de todo Gracias, gracias ¿Cuál es tu nombre? Ángelo Mi nombre es... este... Juan Juan, ¿no te acuerdas de tu nombre? Cosa de pinga Para no se acuerda de su nombre Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Saludos, ¿qué tal? Hola, hermanito, ¿cómo te va? Saludos de Guillermo Guillermo, ¿de dónde nos llamas? De la concha de maíz Ay, Guillermo Anda, descansa, hermano ¿Qué pasa? ¿No has comido todavía? ¿Estás con hambre? Anda, descansa, hermano ¿Cuál puede opinar libremente Y que no lo destardice? Esa es la intención Hola, buenas noches Aló Pelauca de pichón ¿Eh? ¿Cómo el señor ese? Pues que no tiene nada que hacer y llama ¿Cómo está? ¿Cómo estás, abuelito? Bien, señora ¿Cómo le llama usted? ¿Cómo le llama usted, señor? Sí, por supuesto A todas las que quiera Usted debe de ponerse peluca y vagina Y no tiene nada No me lo creo, señora ¿Y con quién hablo? Con Brian Brian, ¿cómo te va? Muy bien, señor Ah, suya, los han puesto bravos hoy día Están picando Muy buenas noches Aló, buenas noches Sí, ¿con quién hablo? Pelauca de pichón Magali Soler Con Magali Soler ¿Quién dijo el señor? Aló Hola, buenas noches Me llamo John de San Juan de Miraflores ¿Pelauca? Este John de... ¿Quién dijo el señor?